Mediante este convenio, la Universidad Católica de Cuenca, a través de Catotec y su nueva carrera de tecnología superior universitaria en gestión y planificación del tránsito en modalidad dual, capacitará a los agentes de tránsito de la empresa municipal EMOV. Tenemos el grato placer de presentar esta futura carrera que está ya en el proceso de los órganos respectivos de aprobación de la educación superior, que es la tecnología superior universitaria en gestión y planificación del tránsito. Esta carrera funcionará bajo modalidad dual y está dirigida exclusivamente a los agentes de tránsito de la empresa EMOV. Con esto lo que buscamos es justamente dar esa respuesta a las necesidades sociales, pues entendemos que es la primera empresa de movilidad en el país que formará agentes a través de una tecnología superior universitaria. La parte áulica se va a desarrollar en la Universidad Católica de Cuenca bajo una modalidad 100% en línea y la fase práctica se va a desarrollar en EMOV. La carrera, al tener una educación de dos años y medio, verá asignaturas justamente relacionadas a temas de movilidad, a temas de seguridad vial, a gestión del tránsito, a la planificación correspondiente del tránsito. Y esto nos va a permitir tener a la ciudad de Cuenca agentes de tránsito con títulos de tercer nivel relacionados a su área de acción. Paul Feijó, delegado de la empresa municipal EMOV, destacó la importancia de esta alianza entre la academia y el sector público en favor de la gestión y planificación del tránsito. El convenio en realidad nos va a ayudar a nosotros para tener por primera vez un plan de carrera para nuestros señores agentes de tránsito. Existe ahora una planta de 302 agentes civiles de tránsito, los cuales con esto se van a beneficiar para tener de una vez por todas lo que siempre se ha anhelado desde el comienzo de los agentes. El rector de esta Casa de Estudio Superior, doctor Enrique Pozo, afirmó que por medio de esta carrera se busca dar solución a los problemas de movilidad. Es lo que la Universidad Católica de Cuenca pretende, dar soluciones a los distintos problemas que en el país. Y esta es la primera carrera que se lanza y va a ser la primera municipalidad en el país que la acoge y es la primera propuesta dual, educación dual. Es decir, vamos a ser pioneros. Esto no significa que nos podemos equivocar más, ni significa que vamos que tenemos que hacer doble esfuerzo para sacar las cosas mejor. Y hacer esto va de seguro a generar un extraordinario ejemplo para el país, de que se puede hacer alianzas estratégicas también de las ciudades, de la universidad y del sector público. Para Academia TV Noticias, Jennifer Acosta.